Es una derecha reaccionaria, heredera del franquismo, aliada con corruptos. Ha quedado meridianamente claro que de moderados no tienen nada. Autócratas que utilizan a su pueblo no para mejorar y para prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos. Feijó cumple un año como presidente del Partido Popular y lo ha consolidado como la peor derecha de Europa, la menos responsable y la menos democrática. Su año se resume en cuanto peor le vaya a España, mejor les va a ir a ellos, al Partido Popular. Yo creo que la legislatura está liquidada hace ya muchos meses. Está liquidada hace mucho tiempo. Porque cuando tú tienes un gobierno incapaz de dar respuestas y un gobierno incapaz de gobernar, lo que podemos concluir es que es un gobierno que si no puede gobernar es que debería de convocar elecciones. Dijeron que subir el salario mínimo interprofesional iba a destruir el empleo. Y lo que hace es crecer el empleo. Señor Semper, le quería preguntar. La semana pasada se abstuvieron en la votación del decreto de reforma de las pensiones. También se abstuvieron en su día en el famoso decreto de los fondos europeos. Quería pedir una valoración al respecto. Gracias. Que viven de hacer ruido. Que viven del humo. ¿Por qué? ¿Qué? Que se escuche la política útil. Ahora bien, todos sabemos que para que Pedro Sánchez convoque elecciones, pues tiene que pasar una cosa fundamental. Y es que acabe el periodo legal para poder ser presidente de gobierno. No tengo yo la intuición ninguna de que vaya a adelantar las elecciones generales, aunque eso fuera a lo mejor para los españoles y para España. Dijeron que subir las pensiones conforme al IPC iba a descuadrar las cuentas de la seguridad social. Y lo que está ocurriendo es que baja el déficit público. Solo quieren la bronca, el enfrentamiento, la confrontación. La máxima aspiración del Partido Popular de Feijóo no es hacer propuestas, no es ejercer responsablemente como líder de la oposición. Es que nuestro país no avance, que nuestro país no funcione, que no reciba los fondos europeos. Y es también votar en contra de todo lo que beneficia y protege a las mayorías sociales y trabajadoras de nuestro país, a los pensionistas, a los jóvenes, a las mujeres. Dijeron que iba a ser imposible controlar la inflación y España es de los países con menor inflación de la Unión Europea. Dijeron que íbamos a tener el peor otoño, con una conflictividad social como no se había visto nunca. Y España es el país con la mayor paz social de Europa. Si es que no tienen argumentos. Y tiene un objetivo esa bronca. Que no es otro. Que la gente opine. Ahí está la política. Y nos metan a todos en el mismo saco. Y que cuando hay una convocatoria electoral, los ciudadanos que lo que quieren es mejorar, progresar, avanzar, se queden en casa.